Daniel Panedas, vicepresidente de Grupo Cerca. Lo que hicimos en la mañana de hoy fue presentar el estudio que hemos realizado a través de un consejo de marcas integrado por 45 jurados y que calificó durante un mes y medio más de 2.000 marcas. En este momento quedan aproximadamente un 13 o 14% de las marcas que iniciaron este proceso y vamos a trabajar ahora en la recopilación de las historias de las principales marcas de Guatemala para llegar al mes de octubre o noviembre donde presentaremos la tercera edición de Top Press, el libro de las grandes marcas de Guatemala. El mensaje que le podría decir a los lectores de Public News que son consumidores de muchas marcas es sean cada vez más exigentes con las marcas. Exijan que sus marcas tengan un comportamiento socialmente responsable, que expliquen los productos que tienen, que expliquen qué es lo que utilizan como materia privada. Que tengan prácticas de mercadeo responsable, que tengan marcas, que hagan un tema de precios responsable, que generen valor a la comunidad, exijan a las marcas. Las marcas se deben a sus consumidores, ejercen ese derecho.